y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos en a shadow water vamos a continuar esta campaña por allá siempre que brilla algo es el cuello externa pero ya veo otro güey otra cosa que brilla perfectísimo una galletilla de la suerte el monstruo de las galletas no ha estado aquí jajaja obvio te crees encontrar el logro desbloqueado de excavador a ver pues vamos por acá a ver qué hay no hay nada no parece que aquí no hay nada ahí es donde veníamos aquí había otro camino déjenme checarlo hay que ir con cuidado genial ya hijo de tu pinche madre vale el gorro es el güey otro pinche corazón y yo no he topado a nadie más vale el gorro bueno salgo de salud que pedo con su desmadre este eh está bien loco a ver aguanten como se puede romper y es que se está haciendo de noche que es lo peor what y aquí que pedo oh era por donde vine estos pinches a mi no solo me sacan de onda banda de acá que pedo nada lo mismo me sacan de onda pero bien machin este pedo ok aquí hay una puerta y saben que seguramente voy a enfrentar contra el grandotote y eso no me va a gustar güey déjenme checar algo aquí en las armas pero es que no tengo la ni pedo vámonos ah que pinche transición tan loca vieron de ese pinche bosque bien loco retorcido y acá ya otra vez normal aquí hay mucho espacio banda aquí se me hace que me va a salir el grandotote o algo peor ahí hay algo que brilla ok ay hijo de puta a la madre algo que me agarró que pedo con este güey ay no mami va a ser un poquito pelado este pedo ay no mami joder como molestan estos güeyes miniaturas de mierda no joder el de la yolo bueno déjenme atrasen mi mierda de por allá ok joder 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 muere 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 jejeje ah güey güey este güey está que joder hay que tener un chingo de cuidado con ese cabrón porque te jala te mete un vergazo en cuanto en cuanto puede el güey no huevo yolo no ok ya se está despedazando el güey bien extrañamente pero bueno ala puede hacer ah que bien me agarró me debo pudo 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 esa caja de ahí no la quiero agarrar porque seguramente trae algo no que es la chincuenta no mames en serio tenian la chompeta y ahora siguen los chiquilines a la puta güey de esos güeyes que tambien son bolitas los bolitocheros a la puta güey de esos güeyes que tambien son bolitas los bolitocheros ay joder uy joder güey asi si güey como me recargaba la vida no se fue el bambanda a la madre denme la patria ah se va a poner que esta alli en el güey bueno ya no ok joder me van a matar ya puto si güey joder maldita sea jajajaja faltan faltan ahora y eso que pedo eh a la madre son mas güeyes esa caja debe de traer vida huevo por eso no la quiero agarrar a la puta a la puta me espanto güey ahora si se acabo muy bien chiquil muy bien siempre me olvida se me olvida traer el puto corazón güey siempre se me olvida ufff no pues yo estuvo bien loco esto eh le estuvo bien loco no no traia vida huevo a ver espereme como era ahi esta es D y click izquierdo doble D click izquierdo y listo me va curando pero poco a poco ojo eso es el pedo y de aquí pagando que hasta allá otra vez pues mi perro no mireme esto es la vida ufff banda lo pasamos de pinche chiripa güey yo creo ufff acciones de karma enemigos eliminados con limitación de karma ya aumentó daño provocado ya aumentó mucho dinero conseguido aumentó cristales logros secretos 3 de 5 entonces viene un chingo de secretos daño recibido karma conseguido 90% oh muy bien vamos a continuar la banda que esto este juego se pone chido eh al rato me van a poner de esos grandototes pero me van a poner como tres o cuatro estoy seguro se van a poner rejegos van a poner cañoncitos se van a poner bien monstruosamente locos espero que les esté gustando la campaña de este juego la verdad está buena el juego está interesante y está divertido me pone de nervios a veces y si me meten uno que otro espantillo eso es lo bueno de un juego se ponga tenso y si me está poniendo pienso el juego no manche está bastante bueno la verdad me gusta a ver chuchos del demonico y si es cierto los pinches voladores del Papantlaesos jajajaja ya le di a uno a huevo muchas cosas para explotar aquí pero pues no no voy a explotar miren ahí hay algo que pedo que pedo como lo... bueno para que preguntar verdad que como lo agarró wey pues es una completa estupidez a ver saben que déjenme ver si me puedo meter o como le hago wey ah eso me puedo meter un chingo de cosas que brillan un chingo de cosas que brillan cosa de quedarse tantito parado para ver que pedo ok ok está allá es de donde venías allá también hay espérame porque no me quiero asuntar nada ok está ahí me metí por ahí obvio para ver si que no me faltara nada wey híjole luego ok aquí no hay nada vamos para allá arriba supongo me están dando muchas cosas y eso no no me está agradando nada porque pues es obvio que que me voy a enfrentar algo bien pinche loco wey no puedo abrir las camionetas estaría bien no? como en el dying light esto pues lo puedo brincar sin pedo pues no ah no puedo pasar a ver aguanten vamos a ver lo de las armas creo ya lo puedo dos mil doscientos mil cuatrocientos espérame la katana no todavía no verdad todavía no tiene nada para mejorar ok mira las espérame déjame aguanten saben que no chequeo las balas wey era con este como ven compramos más balas o lo mejoramos no saben que voy a guardar la lana no la vaya yo a cagotear wey oh ni hay vida se están dándome muchas cosas y eso no es no es algo común wey escucharon? chale wey de la mamá este pinche puto wey una cara con sangre la que no? hay que llevar las que chingon wey por que tanta pinche vida wey fuck wey no puedo salir por ahí no puedo salir por ahí por acá supongo que es lo mismo no puedo salir fuck por aquí a la madre wey se ve bien viaje de shikiro este pedo cuando llegan al lugar de donde están los comercios y eso eso me parece wey chingo de munición wey no aquí van a hacer un bucaque sabroso como voy por acá mejor a ver que pedo no? veo algo que brilla hasta allá están esos weys que lanzan las polichochas ay wey pico mono ya vamos a cerrarse la goma joder wey hay corazón corazón de melón ah como mamá wey fuck it opción matida la de las coladeras a la madre wey a la madre wey ok aquí está para aplicar este pedo que super saiyajines de mierda wey a la madre wey faltan porque sigue la mocha que no me hayan dado las muchas estrellitas esas ni ya de veras que no las he lanzado ah no mami si traes armadas oh das un madrazo así que loco eh 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 ya sabía ya sabía me faltaba algo espérame puedo pasarlo? no 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 si malta cámbro ahí brilloso, no, yo no alcanzo a ver chido, pero pues, si me fijo, ¿no?, para no cagotearla, ah, mira, brindas y corres, que loco, y acá con el madrazo, también metes mi madrazo, nada, es que está lleno de combos este juego, yo no soy bueno para los pinches combos, y una pincicota de esas, ¿cuánta pues, Ana, que siguen los pinches pajarracos, son de la chingüeta? Ey, ya te vi, no sé dónde está esa madre, no sé si está por acá, ¿no? No mami, no sé dónde está, eh, está cerrado ahí, así que hay que buscar un lugar, donde pueda entrar, es que la neta, no lo veo, eh, no sé dónde estoy, es que no la puedo abrir así, la pinche música, no entiendo ni por qué, guay, pero bueno, voy a apagar la luz de esta chinga de la niebla, nadará, ¿dónde estará, güey? Aquí voy a regresar, pero pues ni pedo, no sé para dónde ni qué tranzas, no, carnales, les va a estar machina encontrarlo, no sé, debe estar acá, ¿no? No sé dónde estén, yo aquí nada, no, a ver, No mami, con razón, qué bonito, con razón explotó tan cabrón, era un pinche mamá de pólvora, güey, Pujos de la chingada, no, pues sí, güey, así pues sí va, no sé que me tengo que subir en algún lugar, güey, Pese yo siga ahí, güey, pero, ¿dónde está esa chingadera? Bien, necesito comprarle balas de esta madre, Chale, banda, ¿qué hacemos? No sé dónde está, No sé dónde está esta madre, Qué pedo, hace mucho desmadre en una maquinita, Ah, me sorprende. Supongo que hay que abrirlo con esos, ¿no? Ah, como le he estado. No sé dónde esté, banda, la neta no sé dónde está. No. A la madre, güey, pinche de fronción. ¿Estará ahí arriba? ¿O estará ese parito del mal? No hay pedo, si me gasto las balas. Esta compramos más pedo, ¿ah? No mami, aquí no llego. No creo ni que te pueda subir. Entonces no tengo ni idea de dónde está esta madre. Igual ya estaba para atrás, ¿no? La neta yo no la vi, güey. ¿Qué? No explotó. No, pero sí que está. ¿Cada vez se está haciendo más de noche o qué pedo? No soy yo. No puedo meterme. No puedo meterme. O sea, no me puedo regresar y dejé el botiquín ahí, güey. No puedo. Ah, qué poca, güey. Nelta, ¿a quién no entiendo a dónde chingados está esa madre? Por si se me han hecho chingaderos y yo también a los pinches abechuchos. Bueno, ¿saben qué? Mientras vamos a tener que comprar balas. ¿Y saben qué? Que yo creo que ya sé que voy a dejar de un play porque la neta no lo voy a encontrar así, güey. Con la presión que tengo del tiempo. No lo voy a encontrar. Así que le voy a adelantar un poco en lo que lo encuentro. No, no entiendo aquí dónde está. No se ve ni una luz ni nada, güey. No sé qué pedo, güey. Aquí brilla verde este pedo pero no sé por qué. No entiendo, güey, la neta. No entiendo dónde quieren que lo busque o qué. Y bueno, me brillara alguna puerta o algo. Todavía bien, ¿no? Pero, pues, no hay nada. ¡Más gracias! Puta madre. Una vez coladera donde salían los culestros, ¿no? Nada, güey. ¿De qué pedo? Puta madre. Ya me atoré, güey. Bueno, banda. Hasta aquí voy a dejar el gameplay en lo que lo encuentro. Porque la neta no sé dónde esté. Yo le voy a tener que adelantar un poco más. Y buscar esa madre para poder seguir. Porque si me atoro aquí, pues ya valió queso, ¿no? Nos vemos en el próximo episodio, bendita. Bye, bye. Escribe guapateando tus putos skills. Orando vato vato es el que te da los tips. Quiere tumbarme y no puede ni siente que sabes lo que crees. Escribe guapateando tus putos...